Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra Y volvió pues Jesús a decir, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero las ovejas no los escucharon Yo soy la puerta, quien por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos El ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que en mí tengan vida Y la tengan en abundancia, yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida por las ovejas Que Dios añada bendiciones, salud y salvación a su santa palabra Y hermanos y amigos La Biblia nos muestra Que hay Dos grandes poderes En lucha sobre el hombre Uno para destruirle Y otro para darle vida Y victoria en abundancia La Biblia nos dice Que el poder de Satanás Anda como león rugiente buscando a quien devorar Ese es el poder que quiere destruir toda la humanidad Destruirlo a usted que está aquí oyendo Destruir lo que están oyendo por allá En vía satélite por Puerto Rico y República Dominicana y otros lugares Destruir toda la creación porque es la creación de Dios Esa es la obra del diablo Jesucristo en una ocasión dijo Satanás Solo viene a matar Robar Y destruir Va a tratar de destruir a Nicaragua Pero si el pueblo de Dios se torna el Dios omnipotente No hay diablo que pueda contra esta nación Ni hay diablo que pueda contra este pueblo Porque Cristo dijo Yo he venido A deshacer las obras del diablo ¡Bluya, Señor Dios! Dos grandes poderes Luchan sobre toda la humanidad Sobre todo los pueblos Sobre todo las naciones Satanás para destruirlos Y el poder del Cristo vivo Para librarnos y darnos victoria Jesucristo dijo Yo he venido Para que en mí tengan vida Y vida en abundancia El mensaje del Evangelio Es un mensaje de vida Es un mensaje de victoria Es un mensaje de gozo Es un mensaje de paz Es un mensaje de salud En el Evangelio ya no hay muerte En el Evangelio no hay derrota La palabra derrota Cristo la crucificó en la cruz hace tiempo ¡A la mano su nombre! Y oígalo bien Y sonríase que el Señor le ama Aún la palabra muerte Jesús la crucificó en el Calvario La Biblia dice que Jesús En su muerte en la cruz Él murió por nosotros En su muerte en la cruz Crucificó la muerte La quitó Oígalo bien La quitó Y trajo a la luz La vida Y la inmortalidad Por medio del Evangelio ¡Gloria sea Dios! Es decir que hay vida Hay inmortalidad Hay victoria Y no hay muerte ni derrota En el Evangelio De Cristo Jesús ¡Gloria a Dios! Entiéndalo claro Y no se enoje conmigo Que yo le amo La vida y la victoria No está en cualquier religiosita muerta Ni está en cualquier hombrecito Ni en cualquier líder religioso La vida y la victoria Está en el Evangelio De Jesucristo Que es potencia de Dios Poder de Dios Para salvación De todo aquel que cree ¡Gloria a Dios! Por eso los seres humanos Inteligentes Que escuchan la palabra Que tienen temor de Dios Que aman al Señor Saben que en esta tierra Hay dos poderes espirituales Que pelean sobre nosotros El diablo para destruirnos Y el Cristo vivo para salvarnos ¡Gloria sea Dios! Amigo amado Si usted oye eso Que es enseñanza bíblica Clara y precisa Y fundamental Usted que es inteligente amigo Oiga amigo Usted es inteligente Porque Dios lo creó a usted A su imagen Y a su semejanza Dios no creó al caballo En esa forma A la de lo que él le ama Ni menos al burro Pero usted amigo Y a mí Y a todos los que estamos aquí Respirando aquí en esta tarde Nos creó A su imagen ¡Gloria!